Lukia Gaming Group. Impulsamos tu negocio. Lukia Gaming Group nace como grupo EGASA hace más de 35 años en Galicia, con vocación de ser un proveedor líder de servicios de diversión y entretenimiento, ofreciendo a sus clientes un sólido proyecto empresarial que aúna la ilusión y pasión de los profesionales que lo integran. Con una decidida vocación de excelencia en la atención al cliente, el grupo empezó con la gestión de máquinas de juego en locales de hostelería, para desarrollarse luego en otras áreas como salones de juego, distribución y comercialización de máquinas de juego, casinos, hoteles y restauración. Hoy cuenta con un equipo humano formado por más de 2.500 personas y opera más de 10.000 máquinas y mesas de juego implantadas en 7 países. Lukia Gaming Group, en plena expansión internacional, se consolida así como un grupo empresarial español, referente en calidad en los servicios prestados, con la vocación de generar riqueza allí donde opera. Ahora somos Lukia. En 2013 el grupo se proyecta en el futuro con el lanzamiento de Lukia, su nueva marca comercial. Bajo una nueva y única denominación e imagen, ofrece nuevas experiencias de juego y entretenimiento multicanal, ya sea presencial u online. Lukia se posiciona así como sinónimo de diversión y entretenimiento, revolucionando el sector del juego. Experiencias de juego y entretenimiento para todos, cercano y social. En paralelo, Lukia Gaming Group continúa su expansión internacional mediante proyectos singulares con Casino. Una realidad que comienza a ver la luz en Chile, Colombia, Perú, Panamá y Croacia. El éxito de Lukia Gaming Group se fundamenta en una apuesta decidida por el futuro y en un modelo de gestión propio basado en un crecimiento ordenado. ¿Qué te ofrecemos? Apuestas deportivas. Una nueva fuente de ingresos para la industria. La puerta de entrada de un público más joven y más social y que busca entretenimiento aunando la pasión por el deporte y la emoción de las apuestas en salones y establecimientos de hostelería. Lukia Sport Café. El mejor deporte, la diversión de las apuestas y la mejor oferta culinaria. Un 3x1 para el público más exigente en locales acondicionados donde vivir y compartir una experiencia inolvidable. Distribuidora. Gestión y comercialización de máquinas de juego y de cualquier equipamiento relacionado con el juego y el entretenimiento. Somos distribuidores autorizados de los principales fabricantes nacionales e internacionales de máquinas y material de juego, prestando los mejores productos, servicios y soluciones técnicas que nuestros clientes demandan gracias a nuestra amplia red de delegaciones. Lukia Gaming Group a una profesionalidad, independencia y vocación de servicio. Producto. Sistema integral de apuestas. Las cuotas más competitivas. Una amplia variedad de deportes y una gran variedad de mercados. Más de 2.000 terminales funcionando en España y más de 5.000 en toda Europa. Sistema de televisión para la retransmisión de los eventos. Tres tipos de terminales y de configuraciones para adaptarnos a la realidad de cada localización. Oferta de galgos y caballos y de otros productos como loterías. Y una capilaridad a nivel nacional que nos permite tener presencia en las principales comunidades autónomas. Nos adaptamos a tus necesidades y ofrecemos una marca potente y reconocida en el mercado que traerá nuevos flujos de clientes hasta la localización. Ruletas Gold Club. De 10, 8 y 4 puestos. Un plus por su vistosidad y prestaciones. Ruletas compactas pensadas para su adaptación a cualquier salón y casa de apuestas. Bingo Lucia. Reedición de un clásico adaptado a los nuevos tiempos. Homologado a nivel nacional e instalado ya con éxito en salones y bares de Madrid y Andalucía. ¿Cómo lo haremos? Siendo tu socio y contando siempre con el operador local. Con la garantía y confianza de un grupo que atesora más de 35 años en la industria del juego. Lucia Gaming Group. Impulsamos tu negocio.